... Hay algo increíblemente fascinante respecto al océano. Ha inspirado tanto al dramaturgo como al poeta. Puede ser hermoso, sombrío, peligroso y decepcionante. Amigo o enemigo esconde sus oscuros secretos en sus inmensas profundidades. ¿Qué es? ¿Qué le pasa? ¡Venga, espere mi auto! ¡Venga! ¡El anillo! ¡Es humano! ¡Es él! ¿Quién? Mi tío. Se perdió hace varias semanas. Lo buscaron sin encontrarlo. Espere mi auto. Yo me voy a encargar de todo. Ande. Gracias. Y, perdone, pero... ¿Quién es usted? Simón Templar. Música 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 Hoy presentamos Asesinato Misterioso. Música Muchas gracias, señora Hardy. Música Es muy amable de su parte, señora Fleming, al dejarme revisar los documentos privados de su esposo. ¿Le dio la impresión de estar deprimido o preocupado por algo? Se refiere, inspector, a que supone que mi esposo se suicidó. No es así. Bueno... Hace tiempo que mi esposo no estaba satisfecho. Por la contabilidad se dará cuenta de que la compañía pesquera Fleming estaba en malas condiciones financieras hace tiempo. Y el capitán... Bueno, no quería usar los sistemas modernos. Prefería los antiguos. El mundo cambiaba, inspector. Y mi tío no quiso cambiar su vida. Creo que... supuso que había terminado su vida. Y por lo tanto decidió matarse. ¿Qué otra conclusión hay? Probablemente varias. Le agradezco mucho, señora Fleming, por su tiempo y el té. La acompaño a usted en su pena. La encuesta del forense se hará pasado mañana. Doctor Russell, ¿usted llevó a cabo la autopsia en el cadáver del capitán Fleming? Sí, señor. ¿Quién identificó el cadáver? Hubo tres identificaciones. La viuda del oxiso, la señora Lynn Fleming. Su sobrina, el señor Andrew Carter. Y su sobrina, la señorita Diana Fleming. La identificación directa fue difícil debido a las condiciones del cadáver que había permanecido en el agua por seis o siete días. La marca de un tatuaje en el antebrazo derecho. Y... también una sortija de sello que llevaba en el dedo meñique de la mano izquierda sirvieron para identificarlo. ¿Había rastros de alcohol en el cadáver? Sí, señor. El oxiso debe haber estado muy intoxicado un momento antes de su muerte. ¿En los pulmones había agua? Sí, señor. Indicando que el oxiso estaba vivo antes de entrar al agua. Gracias, doctor Russell. Es suficiente. En el caso del capitán Charles Wallace Fleming, las causas de su muerte no han sido determinadas. Y por tanto sugiero que esta corte emita un veredicto de muerte por asfixia en circunstancias desconocidas y que deberán determinarse. Deja, por tanto, se muerencia el agua. ¡Nosotros, sí! ¡Nosotros, sí! ¡Nosotros, sí! Inspector, ¿está aquí como amigo? Vine como policía. Señora Fleming. Señor Ballard, ¿vino a comparecerme o a burlarse? Su esposo y yo tuvimos nuestra diferencia, señora Fleming, pero créame que lo siento. Supongo que lo siente. Ya navega en aguas calmadas, en una latitud templada, el mejor capitán que ha existido. Que lo bendiga Dios. Gracias, Frank, es usted muy bueno. Señora Fleming, si hubiera algo que pudiera hacer. Gracias, ya sé que puedo confiar en usted. Naturalmente. Adiós. Adiós todos. Adiós, Frank. Adiós. Y la va a cuidar mucho, ¿verdad? Lo haré. Señor Templar, ha sido muy amable. No sé cómo agradecérselo. ¿Hola? Arlene, soy Charles. Si tú no haberte llamado antes. ¡Diana! ¿Qué sucede? Por favor, Zelen. Volveré a casa en cuanto pueda. Señora Fleming, ¿qué le pasa? Es mi esposo, aún está con vida. No ha muerto. Pero su voz lo reconocí. Fue él el que habló por teléfono. Lo sé, aún vive. Se los digo, aún vive. Aún vive. Está muerto y sepultado. Eso es todo. Identifiqué el cadáver yo mismo. No pude haberme equivocado. Entonces, ¿cómo se explica la llamada? Tal vez suplantaron al capitán. ¿Pero por qué? Se refiere a que una persona quiso hacernos esta desagradable broma. ¿Por qué razón? Por venganza, envidia, malicia o codicia. No puedo creerlo. ¿Por qué no? Todos sabemos que el capitán tenía muchos enemigos. Andrew, calla ya. Tengo mis defectos, Templar. Pero no soy hipócrita. Jamás estimé a mi tío. Ni a nadie más. ¿Cierto? Y a las personas presentes tampoco las exceptúo. Era un hombre maravilloso. Generoso. Bueno, gentil. Tu venerado capitán no era más que un hambriento tiburón. Ser desagradable es tu pasatiempo. Solo digo la verdad. ¿Cómo sigue? Más calmada ya. Le he dado sedantes. Y lo está llamando usted, señor Templar. En efecto, tiene razón. No es posible que esté con vida. Sería muy fácil grabar su voz poniendo una grabadora en su oficina. Pero, ¿quién? La persona que la detestara. O a él. El capitán fue estimado y respetado por las personas que lo conocieron. Exceptuando tal vez a Mike Ballard. ¿El de la empacadora? Sí. Es propietario de 40 naves. El mayor competidor de mi esposo. Pretendió comprarnos todo hace poco. ¿Y su esposo no aceptó? Siempre hubo cierta rivalidad entre ambos, pero... Nunca creí que Ballard iba. Es tan grotesco. Por favor, repítame lo que pasó anoche. Lo escuchó todo en el tribunal. Se le pudo haber olvidado algo. Por favor. Bueno, él volvió como a las seis para cenar. Luego como a las siete y veinte dijo... ...que iba la corona y el ancla a tomar una copa con los muchachos... ...y que volvería a la casa como a las once. A las una y media... ...me empecé a preocupar. Llamé por teléfono a todos sus amigos... ...pero nadie supo dónde estaba. Luego llamé al doctor Omsby. ¿Por qué al doctor Omsby? Lo estaba tratando de una ligera afección cardíaca. Nada serio, pero era una de esas cosas que deben vigilarse en un hombre de su edad. Además, su esposa temía un ataque repentino. Gracias, Andrew. Fuimos al muelle doce. Cuatro de las naves de Fleming estaban en el puerto esa noche. Y el capitán a veces subía a bordo a ver a los hombres. Y después se fue del bar. Pero no iba con sus hombres, así que vinimos a casa. Dígame qué hora era. Como las tres. Yo fui a los hospitales sin resultados. Y llamé a la policía. Doctor, ¿les atestizo el informe del forense? Un veredicto de esa forma jamás satisface, pero... ...no hay nada que hacer. ¿Deberá supone que alguien mató al capitán? ¿Por qué hablas así? Es una simple pregunta. La respuesta no lo es. Bueno, debo irme ya. Volveré de nuevo esta noche. Y no olviden darle un calmante para que duerma. Gracias, doctor. Lo acompañaré. ¿Bebía mucho su tío? Sí. Bastante. ¿Cómo le afectaba? El licor casi no le afectaba en absoluto. Es por eso que parece increíble que llegara a estar tan debido... ...y que se cayera al agua. Será mejor que vuelva al hotel. Me hospedé en el Preston. Haré algunas investigaciones. Tal vez averigüe varias cosas. ¡No! ¿Sí? ¡No! 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 Nuestros barcos pesqueros traen 100 toneladas de pescado por viaje, señor Templar. Es un gran negocio y no se administra como una escuela. ¿Lo administraba así? Yo no podía ordenar ni una botella de tinta sin la autorización personal del Capitán Fleming. Se resistía a toda innovación y a los métodos modernos. Pero de todos modos ganaban dinero, ¿no? Poco en realidad. Muy pronto le vamos a suplicar a Mike Ballard que nos compre. El señor Everett, trabaja de administrador general desde hace tiempo. Diez tediosos años. Por tanto, estuvo muy cerca del capital. Es verdad, ¿por qué? ¿Era capaz de suicidarse? No lo sé. Estaba muy deprimido. Sí, ¿por qué? Por negocios. Tenemos un importante sobregiro, señor Templar, y el banco lo presentó. ¿El día que desapareció? Sí. Era un hombre caprichoso, de tremendos altibajos. Sí, creo que es posible que se haya suicidado. El Capitán fue un hombre muy bueno. ¿Fueron amigos mucho tiempo? Sí, desde que nos hicimos marinos juntos. Apenas nos empezaba a salir el bigote. Dieciséis años teníamos al primer viaje. Como cuarenta años seguí con él. Pescábamos en Islandia y regresábamos. ¿Palor? El Capitán tenía mucho. He visto que un gancho de pescar le calaba la pierna hasta el hueso sin que pestañeara. Los que lo conocíamos la estimábamos. Excepto Mike Ballard. ¿Ballard? Saboteó el Meridine. Una nave pesquera y congeladora. El orgullo y la satisfacción del Capitán. Y se hundió... ...con cinco hombres en el océano. ¿El Capitán sabía que Ballard lo hundió? Sí, se dio cuenta. Y el Comité Marítimo de Investigaciones habría derribado los mástiles de Ballard por completo. ¿El Capitán iba a testiguar? Sí, habría acabado con Ballard. Lo habría enviado a la cárcel, se lo ha puesto. ¿Cuándo celebrarán la junta? Se supone que la próxima semana, pero... Sin las pruebas del Capitán, pues, no creo que haya caso. ¿Por qué no mira dónde va? Mira, no te atrevas a amenazarme, estúpido. Todos los que trabajan con Ballard son iguales. Creen que los güeyes les pertenecen. Son como ciertos peces, ¿eh? Pelean por nada. Llevan peleando así tres años. El grupo de Ballard contra el grupo de Fleming. Sí, sabe que antes solíamos ser amigos sin importar quién era el patrón. Diariamente, los hombres de Ballard y los de Fleming iban a la corona y el ancla. Y nos divertíamos. Luego empezó a haber discordia. Ahora los muchachos de Ballard no se atreven a ir a la corona y el ancla. Asisten a las nueve campanas. Oh, ¿por qué no se comprende cierta gente? Le voy a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué John Everett viene a usar un teléfono público? Funciona perfectamente el teléfono de su oficina. Hasta luego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, señora Hagarty. ¿Se le ofrece algo más? Lo que sea. No, muchas gracias. Retírese a dormir. Está muy cansada. Estoy muy bien. Hace diez años que me casé con el capitán y jamás la he oído quejarse. No tuve motivo para quejarme. Buenas noches, señora. Buenas noches, señorita Diana. Buenas noches. ¿Has mejorado? Sí. Un poco nerviosa, pero mejor. Arlene, ¿crees que Mike Ballard esté detrás de esto? Tal vez. Supongo que es posible. Es tan despiadado y siempre ha querido comprar la compañía. No pienso venderla jamás. Es probable que el señor Templar descubra algo importante. ¿De qué hablas? Ha prometido que investigaría. Nos va a ayudar. Bueno, si no puedes dormir, despiértame y te haré compañía. Gracias, Ted. Gracias, Ted. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tenemos otra explicación. Solo que... acepte que hay fantasmas. Señora Hagarty, no acepto esas cosas. ¿Usted oyó el auto? No, señor, porque mi habitación está detrás de la casa. Todo esto es increíble. Señor, ¿usted no cree que sea posible que el capitán... No olvide, señora Hagarty, que el capitán Fleming ha muerto. Lo sepultaron. Y no cabe la menor duda sobre ello. ¿Entiende ninguna? Sí, señor. Dormirá durante doce horas. Estaré con ella, señor. No es necesario, de veras. Lo sé. Pero no dormiría ya, de todas formas. ¿Qué me dice de la pipa? Cuando la encontramos, humeaba. ¿Es del capitán? Su favorita. ¿Hay en especial un significado en esto? Me refiero a la preferencia de este cajón ante los otros. ¿Qué guardaba aquí? Ahí guardaba su pasaporte. Ya no está. Venga. Diana, ¿esto también es de su tío? Sí, lo usaba seguido. Doctor, ¿cómo sigue? Le administré un calmante masivo. En todos mis años de práctica jamás vi tal histeria. Ya no tolera más. Debe salir de esta casa a donde sea. Al sur de Francia por un par de semanas. Pero les aseguro que si le vuelve a pasar algo así, no me hago responsable por su salud. ¿Está sola? La señora Haggerty está con ella. Deberá dormir toda la noche. Pero si por casualidad se despierta, llámeme inmediatamente. Gracias, doctor. Es muy amable. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Lo que me intriga es el motivo. ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacerle esto? ¿Qué pueden ganar si ella pierde la razón? La había perdido. Hace como cinco años. Estuvo varios meses en un sanatorio. Se recuperó por completo. ¿Ha visto el testamento del capitán? Sí. Debe estar encima del cajón de la derecha. Ahí solía conservarlo. Gracias. Por medio de este testamento heredo todo lo que tengo en mi compañía a mi amada esposa, etcétera, etcétera. Escuche. En caso de que mi esposa no me sobreviva por un periodo de 28 días, mi compañía y propiedades pasarán directamente a mi sobrino, Andrew Carter. Con la excepción de 15 mil libras que deberán entregarse a mi sobrina, Diana Fleming. ¿No es normal esa clase de cláusula para evitar ciertos impuestos? Creo que sí. ¿Sabe que es demasiado obvio que una persona que sabe la historia médica de su tía pretenda volverla loca? Y debo admitir que estaba haciendo un buen trabajo. Pero supongo que el objeto final de este asunto no es el de confinarla a una institución, pero sí lograr que ella llegue a quitarse la vida. Bien hecho, ¿no crees? ¿No sugerirá usted que Andrew... Andrew es el heredero, según parece. Pongan sus apuestas. ¿Gana usted? Acostumbró a hacerlo. La suerte le puede cambiar. No creo. Cero. Vaya. Ya vio. Otra 100. ¿Ya cuenta con su herencia? ¿A qué se refiere? Hubo otra... ¿Cómo le diré? Visita esta noche. Vaya, vaya. Es mejor que me hable de ella. Hubo huellas de pisadas, una gabardina goteando, la pipa del capitán que humeaba sin razón aparente. Son visiones o efectos de alcohol. Arlene debió haber sido encerrada hace varios años. Bueno, faltan 28 días todavía. Está misterioso esta noche. No la quiere, ¿no es así? Jamás supe lo que el viejo vio en ella. Tampoco el tío Charles era muy guapo que se diga. El capitán lo llamaban, con esa reverente mirada en los ojos como si fuera uno de los apóstoles. Hubieron que lincharlo prácticamente para que instalara equipo moderno de seguridad en sus viejas naves. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Él estaba bien? No se iba a ahogar detrás de su escritorio. Solo son palabras. ¿Qué es lo que gana Templar? ¿Por qué está involucrado en esto? No estará enamorado de Diana. Creo que a Fleming lo mataron. El asesino merece una medalla. No más apuestas. 32, rojo. Gracias. Ponga sus apuestas, por favor. Bueno, anímese. Tal vez averigüe algo de usted aún. A propósito. Suponga que era la compañía pesquera de Fleming. ¿Qué iba a hacer con ella? Sujetaría mi nariz y la vendería lo más pronto posible a Mike Ballard. Buenos días, Ballard. Hola, Templar. ¿Qué trae en mente? Teorías de todas especies. ¿Relacionadas conmigo, tal vez? Con usted y con el capitán. Buen hombre, el capitán. Vamos, Ballard. Todo el mundo sabe qué opinaba sobre él. ¿Pretende decirme algo? El Comité Marítimo de Investigaciones. ¿Qué sabe de eso? ¿Supone que servirá mucho sin el testimonio del capitán? No servirá de mucho con el testimonio del capitán. ¿En eso se equivoca? No tenía nada de mí, nada. ¿Cómo no? Y logró escribirlo todo. Seis hojas. Arregló un sencillo en máquina de escribir. Lo encontré en el cajón de su escritorio, lleno de palabras abominables. ¿Cuáles eran? Ballard. Sabotaje. No es cierto. La comisión no lo va a creer así. Se lo llevarán desde su negocio hasta una sella. No olvide que cinco hombres perdieron la vida cuando el Medellín se hundió. ¿Son amigos suyos? ¿Son? Los pleitos en los muelles no son nada. Lo que me interesa saber es la razón por la cual peleaban usted y Ballard. Inspector, ¿sabe por qué estábamos peleando? La muerte de Fleming. Homicidio. O suicidio. Pero no hubo quien lo viera en los muelles esa noche. Tampoco lo vieron saltar. El golpe que el patólogo mencionó pudo recibirlo en otra parte. Sí, claro. Tal vez en las nueve campanas. ¿Nueve campanas? Su esposa dijo que fue a la corona y el ancla. No esa noche. ¿Qué importancia tiene? Las nueve campanas es exclusivo de Ballard. Está de su lado. Los de Fleming van a la corona y el ancla. ¿Por qué el cambio repentino? ¿Por qué fue el capitán a la taberna que estaba reservada y dominada por la oposición? Respuesta. Buscaba a Mike Ballard. Es posible. ¿Quién tiene el motivo perfecto para matarlo? Sí, lo sé. El Comité Marítimo de Investigaciones. Hay otro individuo que tiene un motivo. Su sobrino. ¿Andrew Carter? Es heredero. Se equivoca. Es su esposa la que hereda. Ya lo verá usted. Fue un amor. De hecho. ¿Sebest? ¡Gracias! 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 Pruebas para el Comité Marítimo de Investigaciones. Vaya, señor Everett, confío en que no lo haya lastimado demasiado. ¿Malar lo envió a hacer esto? Sí. ¿Eso significa que fue él quien saboteó al medio? No, no fue así. Él le pagó a alguien más. ¿A quién? No lo sé. Pero el Capitán sí, por eso fue a las nueve campanas esa noche. Supongo que sí. ¿Usted trabaja para Valar? Vamos, Everett, yo lo vi con él. Si Valar llegara a comprar a Fleming, él me permitió un buen empleo. ¿Y robar un documento confidencial era un pequeño servicio adicional? Sí. Es mejor que lo lea, ya que se atrevió a esto. Papel en blanco. Es un truco que debe probar, porque se especializa en la pesca. Pescar, pero sin cebo. Pase. Señor Templar. Señora Hagartín, ¿puedo hablar con usted un momento? Desde luego, ¿quiere sentarse? Gracias. ¿Quiere tomar un poco de té? No, gracias. Usted conoció muy bien al Capitán, ¿verdad? He trabajado en esta casa casi veinte años. Sí, lo conocí bien. ¿Qué clase de hombre era? Veleidoso, señor. Terriblemente caprichoso el hombre en verdad. En las cinas de las montañas o en los mares. No olvido la noche en que el Meridín se hundió. ¿Le afectó mucho? Le rompió el corazón. Lloró como un niño, señor Templar. Igual que un niño. Fue algo desgarrador ver al Capitán con las lágrimas rodar por sus mejillas. Durante varios días después no dijo una sola palabra. Le afectó tanto. ¿Cree usted que él mismo se haya matado? No lo creo, señor Templar. No creo que haya sido capaz. ¿Por qué dice eso? Porque lo conocí bien. Con tanta facilidad no habría ser herido. Se decidió averiguar lo que en realidad le había pasado al Meridín. En mi opinión, señor Templar, él lo averiguó. ¿Por qué? Whisky con agua, por favor. La última vez que el Capitán Fleming fue visto vivo fue en esta taberna. Tal vez por usted. O usted. O usted. Solamente busco la verdad. ¿A qué le tienen miedo? Alguien debe haberlo visto u oído esa noche. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué no va a la corona y el ancla? Los amigos de Fleming no son bienvenidos. ¿Por qué no? Porque preferimos beber con hombres de confianza. También yo. Me sentiré honrado, Templar, si bebe conmigo. Gracias. ¿Qué quiere? Whisky. Un whisky y una cerveza, Fred. Bien. Nos sentaremos aquí, lejos de la peste de pescado descompuesto. Creí que este no era su territorio. No lo es. Pero oí que estaba aquí. Supuse que tal vez necesitaría ayuda. Estos hombres pueden ser muy rudos. ¿Qué estaba haciendo Fleming aquí? Tal vez tenía algo en mente. ¿Como qué? Yo sabía que vendría aquí. Y supuse que habría problemas. Por eso vine en cuanto pude. Pero el capitán ya había llegado. Y le estaba dando a Joe Carney la mayor regañada de su vida. Me desquitaré por esto, Carney. Le juro que lo voy a hacer. Y de Valar también. Iré con el Comité Marítimo de Investigaciones. Y al Ministerio de la Pesca. Y llevaré conmigo todas las pruebas que tengo. ¿Pruébas? ¿Cuáles pruebas? ¿Se cree que es el Padre Blanco del Océano, tal vez? Usted estaba en el Meridín una hora antes de zarparlo, ¿es cierto? ¡Pruébelo! ¡Lo haré! ¡Ya vas! ¡Réntenme! Estás borracho. Le cortaré el pescuezo. Calma. Fue uno de los que saboteó al Meridín. Y yo lo probaré. Ah, sí, claro. Pero en otra ocasión. Está bien. Dejenme ir. Entonces se fue. Yo sabía que no tenía caso discutir con él. Fue la última vez que lo vi con vida. ¿A qué se deben los comentarios? A su conciencia, tal vez. ¿Quién es? Yo, Candy. Disculpe. Ah, este sitio es de lo más amistoso. Váyase. No hasta que hayamos hablado del Capitán Fleming. No tengo nada que decirle. Ah, sí, además estoy de humor para escucharlo. Le dije que se fuera. Yo no asesiné a Fleming. Solo discutimos. Fue todo. Solo eso. ¿A qué hora se fue de las nueve campanas esa noche? Temprano. No estaba de humor para beber y... No me interesaba la compañía de nadie. Así que decidí irme a casa. En realidad no tenía nada en lo personal contra el Capitán. Es un homicida. No, Capitán. Ya basta. Le voy a dar la tunda de su vida. Capitán, se lo está buscando. Tiene el doble de mi edad. Por favor, no me obligue a golpearlo. No. 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 Por un momento creí que lo había matado. Luego le toqué el corazón y oí que palpitaba. Templar, no pude remediarlo. Yo no deseaba golpearlo. Pero lo hizo. Sí. Y usted saboteó al Meridín. Lo que iba a hacer era descomponer el sistema de refrigeración. Así la pesca se echaría a perder. Es todo. Pero algo pasó porque hubo una explosión. No sé qué. Varios hombres se ahogaron. Lo supe entonces. No fue mi intención que el barco se... Y Valor le pagó por eso. Cuando lo encontré, no pude tomar el dinero. Muy noble. El inspector se lo va a agradecer. Me va a entregar. Usted solo se va a entregar. Sí. Eso haré. Le juro que el remordimiento me corroe. Pero Templar, debe creerme lo del capitán. Estaba vivo cuando lo dejé. Está bien. Estaba vivo cuando lo abandonó. ¿Está vivo ahora? ¿Está vivo ahora? Te digo que está vivo. Arlene, ya basta. La identificación no fue definitiva. El cadáver estaba en un estado que fue imposible poder asegurarlo. Pero las ropas. La sortija, el tatuaje. Cualquier persona puede llevar su ropa y el anillo y el tatuaje. Debe haber cientos de marinos con un ancla tatuada en el antebrazo derecho. ¿Tratas de convencerte con tus palabras tú misma? No le grites, Andrew. ¿Por qué no? Es preciso. Si estás tan seguro de que no está vivo, ¿cómo explicas lo que está pasando? Cualquiera puede colgar un impermeable en un gancho. ¿Quién? No lo sé, pero con certeza no fue. ¿Qué fue eso? No he oído nada. Yo sí. Arriba hay alguien. Es él. Es él. Debe estar en la casa. Está bien. Suban las dos y hablen con él. Y mientras están hablando explíquenle que necesito un préstamo. No la complazcas. Le da importancia cosas que no la tiene. No es cierto. Te advierto que no hay nadie ahí arriba. Si de veras lo crees, ¿por qué no vas a ver? No es cierto. No fue una alucinación. Pueden creerme, lo vi yo mismo. Sus pijamas en el piso, el baño derramándose, sus ropas en la silla. También yo lo vi. Arlene sufrió un colapso nervioso. Tan fuerte que no pudimos dominarla aquí. ¿Dónde está? El doctor la condujo al hospital. Al manicomio Millwell. Cuando vine con ella, estaba sufriendo un colapso nervioso. Le di una dosis masiva de amital sódico suficiente para dormir a un elefante. La podrán ver, pero no creo que despierte. Está tan pálida. Dormirá durante diez horas. ¿Y luego qué? ¿Cuando despierte? Con honradez no lo sé. Sé que no puede volver a esa casa. Creo que está al borde de una esquizofrenia. En el momento en que la sufra, el paciente se arretrae a un mundo de fantasía. De completa irrealidad. Disculpe, doctor Holmes. Un momento, señorita. Los llamaré mañana. No se preocupen por ella. Recibirá la mejor atención. Lo sabemos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Diga, señorita. Respecto a la señorita Miller. Recibió una transfusión ayer, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Sube el conteo de la sangre? Está muy incómoda. Solicita un calmante. Dice que explore el dolor de su pierna. Dígale que voy en un momento. Sí, doctor. Dice que ver. Se han ido Muy romántico Vaya modales que tiene, doctor No, yo no me fui Diana se fue por el inspector Mitchell ¿Cómo adiviné? Es muy simple, querida señora, su pulso Cuando sujeté su mano, era muy rápido Una voz ismasiva de amical sódico lo habría bajado notablemente Deemplaz, trata de entender Lo entiendo perfectamente, doctor Cuando el forense llevó el veredicto que oímos Y cuando el inspector inició las investigaciones, usted se espantó Solo había una cosa en su favor La identificación del cadáver no era completamente positiva Así que usted decidió aparentar que el capitán todavía estaba vivo ¿Hizo la llamada telefónica? También puso la gabardina que goteaba La pipa humeante Muy impresionante Y luego, si no creía en la historia Se decidió por un motivo secundario Que pudieran sospechar de Andrew Pretendió hacer creer que la estaban volviendo loca Que tratarían de saltar por una ventana O que se arrojaría al paso de un auto ¿Por qué? Porque si algo le pasaba a usted Andrew veredaba todo Sí Nos sorprendieron al fin Claro que sí Despertaron sospechas entre todos, incluyendo a Valar Así no sospecharían de usted Porque usted lo asesinó No quisimos hacerlo Pero lo hicieron Lo asesinaron Y lo arrojaron al agua Un asesinato premeditado y a sangre fría Pero no fue así, se lo aseguro Esa noche fuimos a buscarlo Había vivido demasiado Estaba violento, agresivo Tratamos de llevarlo a casa Irme a casa ¿Para qué? Para darme cuenta de sus relaciones Ya basta, Fleming En la asociación médica lo acusaré Ya verá Cuando termine no podrá ejercer jamás No sabes lo que estás diciendo Crees que soy una carpa tal vez Que puedo hundirme en el barro Y sepultarme para no oler las aguas Destinentes y contaminadas Oscar, suéltame Oscar Lo has matado No, está vivo Arlene Él me va a arruinar Nos arruinará a ambos No Lo odias mucho Sí, pero No puedo hacerlo Pues yo sí Era un hombre vengativo y cruel Iba a ser lo que dijo esa noche Habría llevado a cabo su amenaza De arruinarnos a ambos En vez de eso Lo hicimos nosotros mismos Lo planeamos tan cuidadosamente Ya Bobby Byrne lo dijo Las mejores estratagemas de hombres y animales Llegan a fracasar Llegan a fracasar ¡Gracias!